Nuestras modelos visten de New City Apparel. Búscalos en Instagram o Facebook o llámalos al 787-210-9824. 2-10-9824. Bueno, y ahora sí, le tengo que decir quién pasa la próxima ronda por 10,000 dólares en el Open Talent Show. Primero que todo, tres estilos diferentes. Muchas gracias. Los tres lo hicieron excelente. ¿Usted tiene esa placa para quién? ¿Es para el productor? ¿Productor? Pase por ahí mismo. Entregue eso al productor. Pase por ahí. ¿Confianza? Gracias, mi amigo. Gracias por el cariño. Gracias. Muy bien. Pero ahora, el que pasa o la que pasa la próxima ronda por los 10,000 dólares lo es... Willy Pacheco, El Poder de Tu Amor. Míralo ahí, míralo ahí. La luz En la eternidad Los seres solo somos humanos Si saben justificarlo Que somos humanos Óyeme, cuando todo estaba tranquilo, ahora Eda lanza un bombazo. Mira esto, mira esto. Tenis, ay, me sorprendió pidiéndome que me casara con él. Y yo acepté. Nos casaremos. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Mira, y tarde o temprano esto iba a pasar. Una tormenta de celos sacude el oasis. Mira esto, mira esto. Esta noche, el oasis se vistió de fiesta. Pero otros no la están pasando tan bien. A ver, yo siempre me abrazaba. Esa es la fuerza que necesito. ¿Por qué dices que estoy en el limbo? Clovis está forzando sus sentimientos. Una tormenta de celos sacude el oasis. Están diciendo por ahí que yo me muero por jazar. Yo le dije, le contó a Rubén que tú y el cliente se me usaron. No te pierdas ni un solo segundo de Por Amor o Por Dinero. Esta noche a las 9 por Telemundo. Bueno, mis amigos, y si te creía que yo no venía, señoras y señores, esto se llama La Trulla Gana. Y estamos buscando ya la primera víctima, digo, la primera persona que le vamos a dar la trulla. Le vamos a caer en la casa. Y por votación unánime, Jacy, te tengo a quién es que le vamos a dar la trulla. Y quiero que la llamen ahora mismo, todo el mundo la texte y le diga whatsapp, que vamos para la casa y nos tiene que hacer la sopao. Digo, aunque ella no cocina, pero que lo mande a hacer. Señoras y señores, La Trulla Gana va para la casa de Alexandra Fuente y David Berniel. Alexandra, queremos chicharrones de pollo, queremos lechoncito asado, arroz con gandule y queremos un asopao, que si como suenan las trullagana, ¿tú sabes cómo suenan, maestro? One, two, three, go. ¡Bien por la maceta, vamos a gozar! ¡Wepa, wepa, wepa, wepa! ¡Vamos a gozar! ¡Wepa, wepa, wepa! ¡Bien por la maceta, vamos a gozar! ¡Alessandra Fuente, vamos pa' tu casa! ¡Wepa, wepa, wepa! ¡Vamos a gozar! ¡Buenas noches, nos vemos mañana! ¡Bien por la maceta, vamos a gozar! ¡Wepa, wepa, wepa!